y nos llenaron, nos casamos Dime en el hairsto Dime en el pompón Y te llamó Si hubieras sabido de amor Que tu nunca me querías ¿Y tú? Te llamaste a visitar Y me ha dado Por ustedes amigos Chupiles, chupiles Si hubieras sabido que tú nunca me querías Que me han sabido que esta noche acabaría Que la vida que te toma me entregaba Que se salió la boca a tu mano y me contaba Quisiera olvidarme de tu amor porque es mala Quisiera llorarme de tu vida a la barra Quisiera olvidarme de tu amor porque es mala Quisiera acabarse de tu historia un carnaval Ahora mujeres, mujeres ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras de esta noche, ¿dónde están? Las que no piensen enamorarse nunca ¡A ver! ¿Y dónde está el hombre que no cree que el amor? Hombre que va a morir soltero y virgen ¡Vamos! 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 La papilla es piquita, hombre 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 La papilla es piquita Por esa la gente casi Por esa casi Por esa la gente no me va Oye, ¡como listo! Amor, amor Tú eres mi único amor, amor, amor Juntitos para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque es mi amor Nadie podrá separar Yo quiero que tú me cojones Que siempre salgo contigo Sin las buenas y malas Que empezaremos contigo Yo quiero que tú me cojones Que siempre salgo contigo Sin las buenas y malas Que empezaremos contigo Amor, amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde atará un corazón? ¿Debajo de quien estará? ¿En qué posiciones a la mujer? ¡Sí! ¡Acá ven! Para la diversión musical Gonzalo Rico, Gonzalo Rico, Gonzalo Rico Amor, amor Amor, amor Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Un grito para siempre Un grito para siempre Estas grandes y bien Contigo soy muy feliz Porque es mi amor Y a ver todas sepan Un grito para siempre Un grito para siempre Un grito para siempre Un grito para siempre Estas grandes y bien Y a ver todas sepan Y a ver todas sepan Amor, amor, tú eres mi único Amor, amor, contigo estarás siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque ese amor Nadie podrá separar Ahora es el hombre que da la vida Por la mujer que ama Levátenme esa mano Yo quiero que tú me jures Que siempre salgo contigo En las venas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures Que siempre vuelvan contigo En las venas y malas Siempre estaremos contigo Ay, ay, ay ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Dónde, dónde? La gente que quiere seguir bailando Con tu grupo en la onda Te traigo a cero Los que bailan Los que bailan Los que bailan Para los panas que están haciendo bailar los ojos Mijo Cachare Si es que no tienen pareja No importa Saca de bailar al pana Mijo Porque bailar entre hombres No es nada malo Mijo No es nada malo Lo malo es Que al momento Que comiencen a bailar Se cojan de las manos Se abracen Se comiencen a hablar Palabritas al oído Eso Y terminando el baile Se vayan juntitos al baño Mijo Eso es lo malo De ahí bailar no mal Nos van a estar a la mijo Así que ya está ¿Eh? 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 Mijo Para Cero y La Onda Con el mundo A Ventas V MICR Váralo, Váralo, Váralo Suena onda Marzo Esta bien rey dentro A la familia Mar-Z-S Y para LV10 Producciones Marquitos y Aspera Y pararontar Junto a La Onda Cojera y Na Cero A VECRON Mijo Uy Comunos viejos tiempo Marquitos y Aspera ¿Eh? No me lo viejo, quiero, solo una noche, solo una noche, solo una noche, solo una noche, quiero tener el rey, te busco por el camino, te encuentro, cuerpo es tirera, medio cuerpo es tirera, quiero tener el rey, te busco por el sol y no te encuentro. No me lo viejo, solo una noche, solo una noche, solo una noche, quiero tener el rey, te busco por el camino, te encuentro, cuerpo es tirera, medio cuerpo es tirera, quiero tener el rey, te busco por el sol y no te encuentro. No me lo viejo, solo una noche, solo una noche, solo una noche, quiero tener el rey, te busco por el sol y no te encuentro, cuerpo es tirera, medio cuerpo es tirera, quiero tener el rey, te busco por el sol y no te encuentro. No me lo viejo, no me lo viejo, yo te encuentro. ¡Vuelve a tocar! 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 Yo con tu odorezco, limpio de beca, de mi lado, que de la beca Por favor me haces encargarte de mi lado Por favor me haces encargarte de mi lado Por favor me haces encargarte de mi vida Por favor me haces encargarte de mi lado Vete ya mujer, tú vuelvas Quiero vuelvo mujer Yo ya yo vine Ayer te vine a juzgar Pero ayer no te lo desvito aquí ¿Por qué te vas? Y me deja Por favor me haces encargarte de mi vida Por favor me haces encargarte de mi lado Por favor me haces encargarte de mi vida Por favor me haces encargarte de mi lado Y me voy Un ganito más Y me voy Me voy a la cosita ¡Vamos! Y que vivan Los novios ¡Qué big fan! Muchas gracias A preciso momento que visiten el fabuloso baño Mientras nosotros seguimos preparando más música Y vienen Los grandes amigos de PC Producciones M.I.Récord Producciones Marquito Llamberla 09-88-67-3815 Sí, 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 sí M.I.Récord collaboration Gracias.